Música Voy a preparar un fiambre o galantina de pollo Aquí tengo medio kilo de carne de pollo picada, muy picada, con perejil Un huevo, pimienta molida, sal, pimiento rojo en conserva, pistachos, maíz dulce Y aceituna verde sin hueso En el bol donde teníamos la carne picada y el perejil he puesto los pistachos, las aceitunas, el maíz, el pimiento rojo Ahora le voy a añadir pimienta molida Sal Y el huevo que voy a batir un poco Y simplemente vamos a mezclar muy bien Y ahora voy a taparlo con film y voy a dejarlo en la nevera media hora aproximadamente Para que se compaste un poco la carne y los ingredientes Y luego continuamos Ya hemos tenido en la nevera media hora la masa Ahora la voy a volcar sobre papel film Me humedezco un poco las manos Para poder ahora presionar E ir formando pues un cilindro Bien preto Y ahora lo vamos a cerrar con el papel film Y ahora lo rodamos así un poco por la mesa Para compactarlo Le vamos a hacer un nudo En los extremos Y ahora le voy a poner otro papel film Para cerrarlo bien Y aún hacer más presión Veis como nos va quedando de compacto y de prético Pues ahora nuevamente Otro nudo en los extremos Para que no se nos suelte Y ahora lo vamos a hacer Perfecto Pues ya lo tenemos Una vez le hemos dado varias vueltas de papel film Y lo tenemos bien prético Aparte de hacerle nudo en los extremos Pues le he puesto pinzas de estas herméticas Para que aún quede más cerrado Y ahora simplemente Siete minutos al microondas A ochocientos vatios Hemos tenido los siete minutos en el micro Ya veis como está cocinado Suele soltar bastante caldo Pero bueno, eso es normal Y ahora tenemos que dejar que se enfríe muy bien Varias horas o incluso de un día para otro Para poder cortarlo Para poder cortarlo Y servirlo Para que quede todavía más preto Estando caliente Nada más sacarlo del micro Lo he envuelto otra vez Pero ahora en papel film Para que conserve bien la forma Y ahora sí que voy a dejarlo enfriar bien En la nevera una vez que se temple Para luego poder cortar Tenemos completamente frío y endurecido El fiambre Ahora le vamos a quitar el film Y ahora empezamos a cortar rodajas Aproximadamente de un centímetro Más o menos La primera Esta no cuenta ¿Veis? Como salen los rellenos Pues vamos a cortar ahora rodajitas A ver, con este otro cuchillo Me gusta más El grosor ya El que cada uno quiera Si quiere más fino ¿Veis que bonitas? Mirad Qué preciosidad Bueno Pues Ahora lo presentaremos Con un poquito de mayonesa Que combina muy bien O bien Simplemente así Con una tostadica Como más os guste La china Tifa Tifa Y Tifa 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 Gracias por ver el video.